¿Cómo están mi gente? ¿Cómo cojones han estado loco? Desde hace tiempo en verdad quería reaccionar ahí a Julito, un artista de la nueva, que el cabrón rapeando un duro, ¿sabes? Yo he escuchado un par de cositas de él, es de Freestyle Manía, ¿no? Pero el cabrón tiene flow, ¿sabes? Y digo, yo, en verdad tengo que reaccionar a un tema de él un día de esto y ha salido un nuevo tema, digo, ok, vamos a verlo juntos, vamos a ver qué se nos trae Julito. Vamos a ver, vamos a ver, ok, vamos. Vamos a ver, vamos a ver, ok, vamos a ver, ok. ¿Qué es lo que es? Espérate, espérate, en verdad no me lo esperaba, ¿sabes? Pues yo estoy más acostumbrado a escuchar a Julito rapeando, no cantando, ¿sabes? Pero sí, un tema de reggaetón ahí está más cantado, ok, ok. Es la primera vez que escucho a Julito cantar, ¿no? Tiene como que un tono, tiene un tono muy diferente a lo que estamos acostumbrados, como que, ustedes me entienden, tiene un tono más bajo ahí, pero esto no es amor, no, 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 no. Como que tiene un tono más bajo, no, pero está duro, está duro, me gusta, me gusta. Ok, vamos a escuchar. Ok. Ok. Aquí no hay sentimientos, solo hay sexo, dice. Ok. 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 No está, ninguna funcionó, eh, eh, está diciendo que no es amor, no. No, a Julito le importa un carajo el amor, no, no hay sentimientos. Lo único que quiero es singa, no, ninguna funcionó, no, ninguna, como que me enamoró, un tema así, no, algo así, no. Ok, 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 no el Julito y estos niños malos, eh, ok. Oye, pero me gusta, tiene un tono diferente cuando canta, muy diferente a lo normal, pero está bueno, está bueno, eh. Eso es que el momento se reviva, ya bajito arriba, yo me pasa contigo solamente, baby, con más ninguna es así. Yo no quiero ser tu amigo, quiero comerte, y con la pasadera si me dices que sí. No quiero ser tu amigo, solo quiero comerte. Uh, ok. Oye, me gusta esta parte, me gusta esta parte. Uh. Esto me pasa contigo solamente, baby, con más ninguna es así. Yo no quiero ser tu amigo, quiero comerte. Uh, la bailarina dándolo todo, ahí. Uh, wow. Uh, yeah. Uh, yeah. No quiero que me confundas, esto no es amor, pero no lo siento con cualquiera. No he podido olvidarte aunque quisiera, lo intenté de mil maneras. Pero ninguna funciona, la forma en que te me trepa encima, lo que me domina. Te juro que me fascina, ahora eso es que el momento se ve bien. Oye, el video está duro también. El set del video está duro. No, ninguna funciona, la forma en que te me trepa encima, lo que me domina. Es bonito, eh, es bonito, ok. El momento se reviva y abajito arriba. El castigo, eh, pey. Oye, está bueno, está bueno. Mira, dime, Eric, tú igual. Me amolete, Ronnie. Hey. Vieron a aquella levantando la pata. Ok, ok. Oye, oye, me gustó, me gustó, oye. No, es que yo estoy en, si les digo la verdad, yo estoy acostumbrado a escuchar a Julito rapeando. Que el cabrón es una bestia, ¿sabes? No, pero este tema también estuvo bueno. Como que fue algo diferente, que no me lo esperaba, pero estuvo bueno, eh. Ok, Julito, eh. Ok. No, yo no quiero ser tu amigo. Lo único que quiero es cingarte. No, algo así.